8. Kate, duquesa de Cambridge puede estar preparada para la angustia navideña, mientras se prepara para hacer un gran sacrificio en esta temporada festiva, dijo un experto real. La experta Katie Nicole ha explicado que la futura reina antepone el deber a sí misma, lo que significa que este año dejará de pasar la Navidad con la familia Middleton para unirse a la reina. 9. Este año será la primera Navidad que la reina pasa sin su difunto esposo, el príncipe Felipe, y también se produce a raíz de una serie de problemas de salud que enfrenta la mujer de 95 años. 10. La señora Nicole dijo, en los primeros años de ser una familia, intentaron alternar la Navidad, un año con la reina y la familia real y el año siguiente con los Middleton, pero Katie William antepusieron el deber a uno mismo y podemos ver eso, más ahora que nunca. 10. Así que hay un sacrificio por parte de Kate porque la Navidad es algo muy importante para la familia Middleton, pero anteponen a la reina y se aseguran de que estén allí en la víspera de Navidad y el día de Navidad en Sandringham. 11. Pero probablemente sea muy divertido para los niños de Cambridge, se puedan celebrar la Navidad dos veces, una con su bisabuela y la familia real y luego otra vez con los Middleton en su casa de Buckelbury. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!